el señor Martí Batres. Bueno, saludo siempre con gusto y agradezco al señor secretario de gobierno de la capital de la república, don Martí Batres, su buena disposición para con este espacio. Señor secretario, hablábamos hace unos segunditos con Nicolás Vázquez, vocero de Fuerza Amplia de Transportistas, quienes llevan a cabo pues este bloqueo de calles y avenidas el día de hoy para demandar un incremento en las tarifas y ustedes, bueno, primero los invitaban a no manifestarse para no afectar a millones de mexicanos que tenemos que movernos en la capital de la república, pero al parecer pues no hay no hay ningún acuerdo hasta el momento, don Martí. Bueno, nuestro llamado es a no bloquear, pueden manifestarse, pero lo que representa ya un problema es el bloqueo. Si realizan una manifestación, si realizan una manifestación que va de un punto a otro punto, pues eso tiene mucho menos problema. El problema es cuando bloquean avenidas. Ahora bien, ahí nosotros hemos hecho dos observaciones importantes. Una, no estamos de acuerdo con los cinco pesos que quieren que aumente la tarifa. Y segunda, no estamos de acuerdo en que haya bloqueos. Respetamos el derecho de manifestación, pero respetando también el derecho de terceros a la movilidad, al libre tránsito. Por otro lado, respetamos su derecho de petición, pero no podemos aceptar un aumento de cinco pesos porque afecta a la economía familiar. Entonces, estos son los puntos que hemos platicado que y que hemos planteado abiertamente y el día de hoy, pues vamos a estar atentos al desarrollo de estas movilizaciones. Ahora, yo creo que usted tiene mucha razón en eso y la pregunta que nos hacemos ciudadanos que tenemos que circular hoy en la capital de la república es, bueno, el entorpecer las vialidades, el cerrar avenidas, calles, ¿sirve o servida de algo para lograr su objetivo de inmediato? Pues, tristemente, tampoco, tampoco creemos que esto sea la solución, señor secretario, ¿no? Bueno, de todas maneras, aunque realicen estas movilizaciones, no vamos a aceptar un aumento de cinco pesos. Pero por otra parte, también quiero decir que estamos abiertos al diálogo, es decir, vamos a estar intercambiando puntos de vista, las mesas de trabajo están abiertas para poder trabajar con ellos también. ¿Ellos se piden de cinco a diez pesos o de cinco a ocho a ocho pesos, don Martín? Pues varía dependiendo de las organizaciones, son muchas organizaciones, pero en efecto, pues, un aumento así no se puede aceptar, homologar con el Estado de México no se puede aceptar, duplicar el monto de la tarifa no se puede aceptar. Oiga, entonces, ¿cuál sería el punto de equilibrio? Porque decía aquí Nicolás Vázquez, es que, por ejemplo, el costo administrativo y operativo, en algunos transportes llega a los catorce pesos, trole buses, treinta pesos, pero yo le preguntaba, entonces, de cinco a ocho, o de cinco a diez pesos, pues tampoco es suficiente para, de acuerdo a su aritmética, que salgan tablas, ¿no? En la Ciudad de México los costos son más bajos porque tiene una dinámica diferente, los trazos de las avenidas están mucho mejor hechos, los viajes son más cortos que en el Estado de México, es decir, hay otra serie de características. Don Martín, entonces, ¿cuál sería desde su perspectiva y con base en su experiencia la posibilidad de llegar a un acuerdo o qué sucede si se muestran o se mostraran inconformes después del día de hoy pues tantos miles de transportistas que prestan su su servicio? Mira, de cinco a ocho pesos, eso no, eso no es transitable, eso no se puede admitir, eso no pasa. Vamos a estar escuchando, vamos a estar en mesas, el gobierno está abierto a escuchar y vamos a trabajar en mesas, pero nuestra posición en defensa de la economía familiar es una postura firme, tú sabes que eso forma parte de la filosofía del gobierno de la Ciudad de México. Oiga, don Martín, él, él, Nicolás Vázquez decía, bueno, estaríamos de acuerdo en una política de subsidios, decía, porque las unidades que maneja el gobierno de la Ciudad de México sí reciben un subsidio, esto, ¿cómo funciona, secretario? Hay una política de subsidios actualmente, hay un bono de combustible que ellos reciben, es decir, todo este lapso en el que no se ha dado incremento de la tarifa, especialmente la pandemia, se la, se les ha apoyado, se ha llegado a un gasto incluso de mil millones de pesos, es decir, si han tenido apoyo del gobierno de la Ciudad de México. ¿Se van a reunir con ellos hoy o esta misma semana, señor secretario? Nosotros estamos listos para reunirnos hoy con ellos o en el momento que acordemos con sus dirigentes. Oiga, básicamente, y para concluir, y gracias por su tiempo, sé que tiene una agenda apretadísima, como siempre, pero le dicen, bueno, ¿qué puede hacer el gobierno de la capital de la República para esto que usted señalaba al principio de la charla? Sí, la libre manifestación, la libre expresión, lo que sea, pero pues imagínese a la cantidad de millones que están afectando, en muchos casos, gente incluso que tiene que llegar, pues nada más de emergencia a un hospital, ¿no? Vamos a estar cuidando todo eso para que se dé vía abierta a las emergencias y auxiliando a la ciudadanía también para que pueda llegar a su trabajo, a su escuela, a su destino. Entonces, estos casi ochocientos policías, cien patrullas, tal, tal, van a estar abriendo el paso a gente que tenga emergencias o que requiera llegar pronto a su destino, al secretario. Sí, vamos a ver cada caso en qué situación se encuentra, también va a haber personal buscando el diálogo, buscando el entendimiento, pero sí vamos a auxiliar a la ciudadanía en todos estos casos. Secretario, y por último, dicen la Secretaría de Educación Pública en la capital, nunca mandó algún oficio para suspender las clases el día de hoy, ¿verdad? No, 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 la vida de la ciudad sigue, no vamos a parar la vida de la ciudad, por eso sigue la actividad del gobierno de la ciudad y siguen las actividades públicas, sociales, comerciales, culturales, todo. Es decir, nosotros hemos apostado por la reactivación de toda la vida de la ciudad, porque eso implica reactivación económica y eso implica también, pues, una recuperación de los niveles de bienestar, incluso de del bienestar psicosocial de la población. Ahora tenemos esta situación, vamos a ver en qué forma se va a desarrollar, vamos a ayudar a la población, pero la vida de la ciudad sigue. Bueno, entonces, ninguna escuela pública ni privada en la Ciudad de México canceló clases el día de hoy, secretario. No, 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 no. Perfecto. Ni tampoco hicimos un llamado en ese sentido. ¿Alguna reflexión final, secretario Batres? Tres cosas. Uno. Sí. Vamos a defender la economía familiar, no estamos de acuerdo que haya aumentos de cinco a ocho pesos en el transporte público. Dos, respetamos el derecho a manifestación, pero sin bloqueos en la Ciudad de México para no afectar a terceros. Y tres, estamos abiertos al diálogo para platicar con los transportistas. Y muchas gracias, Oscar Mario. Ando aquí en la reunión de gabinete de seguridad. Yo le aprecio muchísimo. Me salió un momentito para contestarte. Yo le aprecio muchísimo que haya recibido la llamada. Gracias, secretario. Martí Batres, secretario de gobierno. Igualmente para usted, secretario de gobierno de la capital.